de la ciudad de México. Y para que ustedes vean, es el lado más humano de todos los artistas. Y este, que es uno de los grandes, sí que más. Entonces, para presentarlo... Primero las féminas, las damas, las mujeres, las más hermosas del orbe. Listo. Entonces, como ustedes ya saben, acuérdense que tiramos los daditos y el que saque el número mayor presenta el límite. El dígito más alto presenta el límite. Listo. Póngalo a girar, delegado de rifacujuegos y espectáculo está completamente de acuerdo. Seis. Oiga, qué giro final. Está inesperado. Qué giro final. Chepera. Señoras y señores, el poeta de la zurda abejorraleña. Ah, yo sí no tuve la fortuna, Carolina. Así es. Bueno, no, pues ya hablé mucho de él. Entonces, lo único que nos queda es recibirlo con un fuerte aplauso a Giovanni Ayala. ¡Apreciadísimo Giovanni, muy buenas noches, bienvenido a la señal más loca del continente. De locos de Telemedellín, todos los telemedellinenses estamos realmente complacidos a estas horas de la noche por compartir contigo. ¿Cómo te ha ido apreciado, Giovanni? Carito, primero que todo, un beso para esa flor, para Santi, para ese equipo tan especial que tiene la oportunidad de saludarnos y decirles bendiciones, que estoy muy bien, que estoy feliz, que estoy contento a pesar de esta cuarentena, a pesar de que el mundo se frenó, pues la mejor actitud. Entonces, estoy aquí, son magníficos agradables por todos ustedes. ¡Qué bueno, Giovanni! De verdad, qué gracias por estar con nosotros. Antes de que empecemos a hablar un poquito de tu nuevo sencillo y de todo lo que ha pasado en los aconteceres de tu carrera musical, te voy a decir un nombre y tú me dices qué es para ti esa canción. De rodillas te pido. Te vamos a pedir muchas cosas en este programa, pero cuéntanos, ¿cómo fue y qué significa esta canción para ti? Ay, Dios mío, de rodillas te pido, es llegar a la casa a pedir, como dicen en mi tierra, a pedir cacao, a decir, por favor, perdóname, no lo vuelvo a hacer. Se han salvado muchos matrimonios, muchas relaciones, se ha conquistado nuevo una pareja cuando uno baja el ego y sale a producir esta canción que no solamente ha unido normalmente a las parejas cuando fallamos, sino que ha sido el pasaporte para conquistar a toda Colombia y a gran parte del mundo. Giovanni Ayala. Apreciadísimo, Giovanni Ayala. Usted está en el Top Bob Mind, dentro de los primeros artistas de música popular, ¿sí? Aquí no solamente en nuestro país, sino a nivel continental. Cuéntenos una anécdota, loco querido, para salir a estas horas de la noche, para reírnos un poquitico de tantísimas presentaciones que has tenido en todo el mundo, una anécdota que no olvides por jocosa. Bueno, a mí me han pasado muchas historias, a todos los artistas creo que hemos tenido cosas dulces, amargas, en fin. Pero algo como, gracias, algo como tener un fan encima, encima, encima y decirle, ay, me encanta, me encantan tus canciones, yo sigo, he sido seguidor hace muchos años, y por favor, yo quiero una otra hora para mi tía, para mi tío, para mi tía, para mi tía. Y bueno, y aquí, entre otras, ¿cuál de mis canciones crees que es la que más te ha gustado? Me dijo, pues comencemos de ceros, de esa, Johnny. Comencemos de ceros, y es de Johnny Rivera, ¿cómo? ¿Cómo así? Se confundió. Y a Johnny le pasa lo contrario, a Johnny lo confunden, como los nombres son muy similares, a Johnny le pasa lo contrario, a Johnny le dicen Giovanni, y a mí me dicen Johnny en ocasiones. Entonces, son cosas que uno no tiene que disgustarse, al contrario, sacar la mejor risa, y decirles gracias por estar en el corazón de cada uno de ellos. Así es, sí. Y la próxima vez coge el teléfono, porque es bien amigo del colega, y él también coge el suyo cuando suceda eso, apreciada Carolina. ¿No pasa? Así es. Giovanni, nosotros en este programa hemos tenido muchos, muchos artistas que están en su crecimiento profesional, que están arrancando, que ya llevan sus pinitos, que están en ese recorrido, cuando tienen a sus ídolos. Muchos de ellos te han puesto a ti en ese lugar. ¿Qué mensaje les das a ellos para seguir en este momento, sabiendo que la industria de la música popular está tan competida? Pues mira, yo me siento muy orgulloso de decirles a todos los medios de comunicación, y por qué no aquí decirlo públicamente nuevamente, y las veces que sean necesarias, que cuando el artista viene de menos a más, es bonito contar la historia, y más cuando los sueños se cumplen, porque es que llegar a las metas, y es tener perseverancia, es amar, es tener pasión en lo que estamos haciendo, en este caso la música. Y bueno, en ese entonces, cuando yo arranqué, no existían las herramientas económicas. Entonces, yo pienso que era una cuarentena para mí. Para mí, lo relaciono con una cuarentena. Entonces, yo estaba en una cuarentena, pero de escasez de plata, porque obviamente se necesita no solamente talento, y hay que ser sinceros, sino temas económicos para tener una promoción al bien nacional. Tú sabes, entonces, no, yo les digo a ellos, perseverancia, lucha, y siempre de la mano de Dios. Entonces, es muy importante que tengamos esa pasión, y ser muy disciplinados para llegar al éxito. Apreciado Giovanni, sabemos que también tienes un hijo forjándose en las aristas culturales, musicales. Usted es el Gustavo Mascardi, el empresario de él, el que lo protege. ¿Qué le decís a tu muchacho para que tenga su propia corriente? ¿Cómo lo ves a futuro? Y también, sí, también Sebastián, se inclinó solito, y te dijo, papá, quiero seguir tus pasos, empezó de a poquitos. De rodillas te pido, de rodillas te pido, pa, ayúdame. Él me dijo, oye, papá, quiero cantar la canción, que más te guste, que va a serlo en tu nombre. Es una frase que él me dijo en una canción que grabamos los dos. Qué bendición. Que fue la primera canción que se hizo a conocer, Sebastián Ayala versus su papá, y tiene todo mi cariño, tiene todo mi respaldo. No soy alcahueta con él, al contrario, me gustaría que tuviera unas ocho orejas más para seguirle agrandome las orejas, porque él cuando es indisciplinado por su edad o cuando necesita que uno le coja la rienda, aquí tiene a su papá, porque quiero lo mejor para él. Sebastián Ayala es un artista que nació con esta pasión por la música y no porque sea el hijo de Joan Ayala, entonces va de una a dos a entrar a los escenarios grandes. No, también tiene que entrar a hacer cola, a pedir pista, a luchar, a conquistar un público, como lo conquisté yo, como lo conquistó el maestro Darío Gómez, como lo hemos conquistado los que tenemos ese reconocimiento. Entonces, le queda mucho camino, hay mucho camino por recorrer con Sebastián Ayala, y pues tiene todo su respaldo a Giovanni Ayala. No, y respaldo y ejemplo, porque además eso que dices es muy importante, él antes tiene que esforzarse el doble, porque tiene un papá que además que lo mira, es un ícono, entonces tiene que ir por el doble reinado en la música popular. Giovanni, entonces, esta, al igual que otras canciones, son de tu autoría, tú la escribiste, ¿en qué te inspiraste? ¿Es una historia que te pasó a ti, a un amigo, al primo, al vecino? Bueno, en realidad, uno hace canciones para que la gente se identifique, yo soy muy novelero, me gusta mucho también estar como experimentando lo que está pasando en la vida real, y de hecho ahí salen las canciones, pero uno las hace para el público, pero llegan momentos donde las canciones, uno se identifica con ellas, yo alguna vez la embarré, una vez me puse de rodillas, yo una vez fui un idiota, yo una vez se la robí y me la robaron, una vez le dije a una mujer con todo respeto, me dijo a mí que el regalado sale es caro, me dijo a mí, entonces, muchas veces el que se enamora pierde, yo también le dije a una mujer, ¿de qué te las picas? porque pues el ego se le subió, bueno, son tantas canciones que uno llega al momento en que se identifica con esas canciones, entonces pienso que hay muchas historias a través de las canciones de Giovanni Ayala, un legado mucho que les dejo con todo el cariño y con todo el amor para que ustedes sigan disfrutando de este talento 100% colombiano. ¡Qué bueno! De verdad que te queremos y te admiramos muchísimo, y más después de que tienes también en la cabeza esos éxitos, sin duda, que han puesto a bailar a todo Medellín, toda Antioquia. En la cabeza, no solamente, el sombrero también, porque el sombrero me identificaba. Bueno, Giovanni, ¿para qué vamos finalizando? ¿Cómo estás pasando esta cuarentena? Después de Mala, ¿estás trabajando en más canciones para que después de este confinamiento, lo que resta del año, podamos tener nuevos estrenos musicales tuyos o en qué estás trabajando? Y era carito, Santi, en realidad, yo soy oficio party, yo ya no soy el artista aquí, oficio, yo soy soy la, soy la que aplana, yo soy la que arregla el cuarto, soy la que hago el almuerzo, como yo soy master chef, ustedes lo saben. Sí, sí, sí. Entonces, gran parte en la cocina, cuando cojo las cojas, no solamente es para jugar con la mesa del comedor a jugar billar, sino a barrer también. Y no me da nombre, no debo ser artista. Y en realidad, pues, aquí todos colaboramos, que vivimos aquí en casa. Entonces, formamos de una, de un paso triste, subimos el ánimo, conectándonos con el público, haciendo en vivos, haciendo entrevistas, conectándonos con estos medios de comunicación que han sido tan importantes hoy por hoy. Entonces, que viva hoy el Internet. Así es. Apreciadísimo, Giovanni, una pregunta compleja. ¿Considera usted que existen las excelentes energías del universo? Yo soy muy creyente, claro que sí. Yo soy creyente en los signos. Yo soy creyente en la luna, cuando se pone en luna llena, que a uno, si tiene un platino, le duelen los huesos. Soy creyente cuando los planetas están no sé qué por ahí cruzados, que si esa noche están fabricando el baby, va a salir niña, va a salir niña. Oiga, Giovanni. Yo creo que lo que... Le voy a enviar los electrochoques de la buena suerte en esta videollamada, que cuando termine el conteo regresivo, le van a trasladar todo el sistema eléctrico nacional a través de esta videollamada y usted va a fingir lo que en realidad va a suceder, que le va a coger la luz. ¿Listo? De toda la buena energía. Hágale, pues. Los electrochoques de la buena suerte en 3, 2, 1, Inición, Sequence Start. Los electrochoques de la buena suerte para Giovanni, que te coja la luz, Giovanni, te vemos. No te coge la luz, movete, loco, movete, Giovanni Ayala, movete un poquitito. Ahí está, ahí está temblando. Giovanni Ayala tiembla, tiembla el ícono de la música popular. Gracias, Giovanni, gracias. ¡Gracias!